qué rollo chicos cómo están espero que estén bastante pero que bastante bien muy bien para hacer este conjunto que me han estado pidiendo bastante vamos a necesitar primero poner esta misión este más bien este versus para conseguir primeramente lo que vamos a necesitar que en esta ocasión van a ser los joggers de color morado vale igual de esta forma pueden conseguir los joggers de color naranja pero para lo que es este conjunto va a ser los joggers de color morado yo les recomiendo que si van a querer ustedes los joggers morados entonces siendo anfitrión te van a dar los morados pero por ejemplo si un amigo te invita tú como visita digámoslo así como invitado te van a dar los naranjados para este caso pueden ser uno y uno pero si quieren escoger o sea si por ejemplo ustedes tú y tu amigo se ponen de acuerdo para hacerlo y los dos quieren el morado entonces les recomiendo que inviten otras a otros dos amigos para que se puedan cambiar es decir si a tu amigo o a ti que eres el invitado te manda los naranja te puedes cambiar a los morados y le dices a un amigo que se cambie a los naranja vale si no solamente con con un amigo más es más que suficiente y esto esta actividad digamos así la puede abrir quien sea y seas de la plataforma que sea este conjunto es para ambas plataformas para xbox y ps4 nada más que va a haber una pequeña diferencia más adelante se los voy a decir en la cual xbox no lo va a poder completar en cierto sentido vale pero bueno regresando a lo que es lo primero que necesitamos que son los joggers como les dije vamos a necesitar esta la actividad se llama camión en camino y es importante que en la configuración de que la actividad pongan en ropa pongan temático vale y aquí simplemente la vamos a cambiar rápido porque el tiempo se acaba de preferencia digan a sus amigos que no le den listo para que no se recorte el tiempo y nos vamos a venir directo acá a donde están insectos o animales vale este a ver dónde están insectos y aquí está insectos aquí como ven ya se pone los joggers de color morado son exactamente los mismos y mírame aquí por ejemplo mi amigo también quería los joggers morados así que se fue el otro amigo se fue a los naranja va ok y aquí es fácil es sencillo prácticamente igual al vídeo que yo les había traído para conseguir joggers morados y naranjas es exactamente lo mismo pero aquí va a haber una pequeña diferencia aquí simplemente nos vamos a quedar en afk para no salirnos a abrir otra este otra como youtube spotify por ejemplo miren aquí simplemente abrimos el menú de interacción nos bajamos a estilo nos vamos a ropa luminosa y lo cambiamos diez veces a la derecha diez veces y en cuanto terminemos de hacer los cambios dejamos el control ahí o sea ya no tocamos el control para nada va a tardar aproximadamente tres minutos en expulsarnos y miren aquí ya no lo miren les me vas les va a salir esta alerta quizás ya les queda un minuto y posterior les va a salir esta alerta de que nos han expulsado por inactividad o sea por permanecer este sin hacer nada o sea afk vale ya una vez que nos hayan expulsado nos van a mandar directamente otra vez hacia nuestro nuestra última ubicación donde hayamos estado puede ser que les marque error y los mande a modo campaña si es así se vuelven a anexar otra vez a gta online y a lo mejor les vuelve a salir un error y vuelven a hacerlo ok o sea no se preocupen no se espanten va y ya una vez que aparecemos con los joggers morados simplemente nos vamos a ir ya sea una tienda de ropa nuestro como se llama armario donde nos cambiamos la ropa de nuestro departamento donde sea pero para que guardemos el conjunto vale lo pueden guardar así como está le pueden hacer un cambio le pueden cambiar aquí no sé por ejemplo los tenis para que vean que los los tobillos se quedan bugueados le pueden cambiar no sé lo que ustedes quieran no este les comento la máscara no se guarda vale les recomiendo que quiten la máscara para que no vayan a perder el conjunto ok y ya solamente entonces deben de guardarse el este el traje que éste hace salvo único que nos interesa aquí son los los joggers vale porque es el primer paso para nuestra siguiente indumentaria y bien ya una vez que hayamos guardado el estilo o sea el conjunto que traemos de los joggers entonces simplemente ahora nos vamos a ir a una tienda de ropa este no importa cuál nos vamos a ir para allá y ya cuando estemos aquí simplemente vamos a entrar y vamos a comprar unos accesorios va ok entonces vamos directamente a los zapatos vamos a comprar unos zapatos de luces nos vamos a ir para arriba y nos metemos aquí en arena para arriba y le subimos y aquí están ya vieron ahí están esos tenis esos tenis también tienen luces o sea están chidos y para los de xbox esto es una opción vale le pueden comprar esos audífonos o le pueden poner un casco o le pueden comprar lo que ustedes quieran para la cabeza la gorra la gorra para atrás morada lo que ustedes quieran ahorita van a ver porque es para ustedes nada más esto va y bueno yo en este caso le voy a poner unos guantes de color blanco hasta abajo estos son los de la última actualización bueno bueno sigo bajando bajando aquí están voy a comprar los blancos no importan los blancos si son estos son los de cuero final de cuentas se ven prácticamente igual y recuerden siempre que hagan su camión guarden este guarden las cosas va igual esto es para xbox los guantes es parejo igual para xbox igual los lentes que le vayan a comprar este comprenselos bien por ejemplo a mí me gustan estos porque son muy anchos y hacen un efecto chido cuando combinas con la máscara vamos a ponerle estos pero tomos aquí en el casino hay otros que también están igual de chidos pero lo que les digo siempre que hagan cambios a su conjunto no olviden guardarlo o sea por ejemplo ya que voy a guardarlo voy a sobre escribir el conjunto que ya tengo lo voy a sobre escribir lo voy a dejar el mismo nombre y ahora nos vamos a ir al casino por la sudadera que necesitamos porque esa sudadera no la encontramos aquí aquí donde estamos vale entonces vamos directamente al casino listo ya una vez que hayamos llegado al casino pues ya saben vamos a entrar nos vamos a ir directo a la al donde venden las partes de arriba y directo aquí nos vamos a ir a donde dice sudaderas aquí está bajamos no es cierto no es sudaderas sí 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 es sudaderas aquí vamos a subir 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 y aquí va a estar la combinada aquí está morado con blanquito esta chideza digo esta es una combinación morado con blanco obviamente no se ve se ve chida esta esa sudadera me gusta es muy diferente y bueno miren les voy a enseñar los lentes para los de xbox estos lentes también del casino me gustan cuando son en combinación con máscaras porque son como muy grandotes miren vean están bien grandotes estos con la combinación se ven muy chidos miren por ejemplo voy a comprar unos voy a dejar estos mejor estos muy bien regresamos otra vez a nuestro tienda de ropa normal para guardar el conjunto recuerden tenemos que guardarlo ok si no lo guardan van a perder lo que hayan hecho al final se va a quedar antes de guardarlo y vamos a comprar el conjunto del alien si ustedes ya lo tienen simplemente lo ponen si tal no lo tienen nada más lo compran y se lo ponen vale no hace falta que lo guarden vale miren vean ahí está lo compro y me lo dejo puesto ahora nos vamos a ir directamente aquí aquí a el pierre creo que se llama bueno el perro vamos para allá porque aquí están los telescopios si ustedes tienen departamento alto seguramente tienen telescopio ahí pero miren si ustedes se acercan a un telescopio y le apretan flecha derecha se le quita la máscara ok y cuando vuelven a apretar se le vuelve a poner ahora vamos a hacer este buggeo este buggeo es fácil van a correr a un lado del telescopio mantienen presionado el botón el panel táctil y dan su flechita a la derecha ok mírame corro empiezo a dar flecha derecha pero teniendo presionado el panel táctil y ahí está se me abre el menú de interacción me voy a estilo y me voy a poner el conjunto que hemos estado guardando vale vamos para acá creo que lo puse en new morado aquí también lo pongo salgo del menú de interacción camino y se me pone la máscara ya vieron ahí está así es como hacemos este conjunto ahora para xbox para xbox prácticamente terminaré aquí el conjunto la combinación simplemente guardamos aquí en las máscaras podemos guardar y por qué termina para ustedes aquí porque la actividad que viene a continuación para la bolsa de atracos de color morada es únicamente para ps4 no la he encontrado para xbox si está para xbox y la logré encontrar entonces les dejo un comentario fijado pero bueno aquí la bolsa de atracos para ps4 les voy a dejar el enlace en la descripción simplemente marcan la actividad y la abren vale y aquí la abren invitan a un amigo o a su amigo que les ha estado ayudando o que ha estado haciendo el conjunto al mismo tiempo con ustedes e inician la actividad vale este paso es diferente a los otros que les he traído donde tienes que ir antes a comprar este tu auricular en el warstock en vez de eso debes de tener un paracaídas digo no hace falta que lo tengas como tal o sea cada vez que te subes a un vehículo aéreo se te pone un paracaídas vale pero si no pues vayan compren el paracaídas y ya y para que no se les quita la máscara a la hora de hacer el cambio que es lo que vamos a hacer ya una vez que empezamos aquí la actividad entonces abrimos panel táctil abrimos no se porque me dio RP pero bueno abrimos panel táctil nos vamos aquí en paracaídas y aquí le cambiamos solamente una vez a la derecha o a la izquierda no importa y simplemente nos salimos abrimos la actividad y nos salimos o abandonamos actividad si no quieren abandonar ustedes actividad entonces con que tú le des un tiro o un tiro a tu amigo ya con eso es más que suficiente los va a botar de la actividad vale pero en este caso por ejemplo abandonamos la actividad o mi amigo más bien abandonó la actividad y eso es más que suficiente ahora ahorita vamos a aparecer afuera del bueno o sea ya en el mapa normal pero con la mochila ok vamos a esperar aquí aquí salir salir salimos y ya estamos aquí vale como ven aquí tenemos la mochila y aquí lo único que hay que hacer es guardar pero tenemos que guardarlo aquí en este lugar que es en la tienda de máscaras yo les recomiendo que se vayan volando un poco hacia arriba y avienten su moto hacia enfrente aquí tienen que abrir el paracaídas e irse planeando directo a la tienda de máscaras o sea de tal forma de caer enfrente de la tienda de máscaras porque tenemos que hacer esto porque una vez que nosotros tenemos la bolsa de atracos nosotros ya no podemos hacer el guardado normal tenemos que hacer esto no me salió de hecho a mí me cuesta mucho trabajo o sea tenemos que llegar aquí a la máscara y empezar a dar flechita derecha 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 para que nos entre va voy a hacer mis intentos como como siempre y aquí es donde ya me va a salir porque realmente soy bien malo para planear con el para qué es pero bueno aquí vamos 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 y le doy derecha 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 ahí está eso es lo que tenemos que lograr y entrar ya simplemente entramos le damos al cuadro y guardamos ya nuestro conjunto como tal aquí yo lo voy a sobre escribir y pues miren ya ya simplemente me cambio y ya tengo con todo el bolsa pero bueno chicos espero que les guste este conjunto ustedes me lo pidieron y pues nada espero que se hayan entretenido también y pues nos vemos cuídense y adiós adiós